Sí, es un día muy especial para el Patronato Municipal de Bienestar Social, porque además está implicada sobre todo en el planteamiento de que los mayores participen en todas las actividades que se llevan a cabo en la comunidad. Mayores tanto de residencias, de colectivos, de centros de día, de centros sociales, etcétera, etcétera, que sean un ciudadano más y que formen parte de las actividades tanto culturales y demás que se llevan a cabo en la comunidad. Pues vienen de Residencia Santa Teresa de Jesús, Residencia Nuestra Señora de las Mercedes, Residencia Mixta, Sanita Residencial Marqueses de Linares, Centro Social Polivalente San José Paquí Rojas, el Centro Social de Arrayanes, de la Vocalía del Mayor de la Asociación de Vecinos de la Esperanza, Centro de Día de la Calle Viriato, o Centro de Participación Activa, que se llama ahora, para personas mayores. Pues los mayores sobre todo, bueno, los mayores y el personal de residencias, que además hay que darle las gracias, porque no solamente participan en esta actividad, sino que participan en todas las que programa el patronato, tanto la comida de, comida homenaje a los mayores en feria, la actividad que hemos hecho del encuentro intercentros en la Garza, etcétera, etcétera. O sea, esta es una actividad más. Es muy especial porque participa el Colegio Cardenal Espínola, guardería, y se hace una actividad más conjunta con niños mayores, profesorado y demás. Pero ellos realmente participan en toda la programación que llevamos a cabo a lo largo del año. Estamos hablando de unos 170, aproximadamente 180 mayores de diferentes centros, que ya no tiene más cabida el auditorio, entre familias, padres, madres, los voluntarios, el personal del colegio, y los alumnos no podemos contar ya con más que personas. Pero vamos, que en principio no nos ha quedado nadie fuera, porque también hay gente ahora mismo que están llevando a cabo talleres en nuestros diferentes centros. O sea, que hay gente, por ejemplo, que está en la piscina cubierta, con actividades, gente que está en el taller de memoria o gente que está en gimnasia articular y de mantenimiento. O sea, que como no se corta nada, pues unos participan en estas actividades y otros están en sus diferentes talleres. Gracias. 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 Gracias.